¿Por qué nadie se atrevía a entrar en Creta? ¿Qué personaje te acechaba al tratar de adentrarte en sus costas y todo viajero temía más que al mismo Minotauro, que aunque también se encontraba en la isla de Creta, no estaba suelto como nuestro protagonista de hoy, sino que estaba encerrado en el famoso laberinto de Dédalo. Talos era un gigante hecho de bronce por el dios herrero Hefesto, sería lo que podríamos llamar un autómata. Aunque hay muchas versiones, la mayoría creen que era un regalo de Zeus a su amante Europa, reina de la isla. Recorría el perímetro de Creta hasta tres veces al día, para evitar que ningún forastero se introdujera sin su permiso. Era común que Talos, al ser de bronce, se metiese en el fuego al ver a los navegantes que querían entrar en Creta y fingiendo que les daba un abrazo de bienvenida, los abrazaba al estrecharlos con su cuerpo. En otras versiones del mito, Talos es también una creación del arquitecto más famoso de la mitología clásica, Dédalo, y que por aquel entonces habitaba en Creta. O incluso uno de los gigantes que habían quedado vivos de la generación de bronce. Tenía una sola vena que se extendía desde el cuello hasta los tobillos. Y en un extremo de la vena había una cerradura con un clavo broncíneo. Ahí estaba su punto débil. Si el clavo era retirado, el gigante moriría. A Talos, aunque creado por los dioses, también le llegó el fin. Unas versiones narran que la hechicera Medea lo enloqueció con drogas y lo hizo creer que si se quitaba el clavo alcanzaría la inmortalidad. El ingenio gigante se sacó el clavo y el licor, o sangre de los dioses que fluía por su interior, se derramó hacia el exterior y expiraron sus días. Otras fuentes apuntan que lo mató peante dio un flechazo en el tobillo y tuvo la misma muerte que el héroe Aquiles. Pues hasta aquí amigos, la aventura de hoy por la isla de Creta, de la que hemos conseguido salir vivos a pesar de las amenazas de Talos. Ya sabes, si te ha gustado nuestro vídeo déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y comparte.